Bueno, pues hola a todos, yo soy Marcos, esto es Big Spain, bienvenidos un domingo más a un nuevo vídeo. Ya era hora, ¿eh? ¡Madre mía! Virgen Santa, tres meses, tres meses ha tardado el de Big Spain en hacerle vídeo a Estasalox 2022. ¡Madre mía! ¿Pero qué ha pasado, Marcos? ¿Qué ha pasado? Bueno, pues la explicación es muy sencilla. Como todos sabéis, Estasalox 2022 se pusieron a la venta hace tres meses y pico en Suiza y en casi todo el mundo, menos en España, y hubo que esperar aproximadamente como un mes, mes y pico, a que llegasen. En ese momento la colección llegó incompleta, faltaba la Pioneer X y hubo que esperar otras semanas, otro mes, a que llegasen. Una vez llegada la Pioneer X, a mí se me pone en contacto Gómez conmigo y me dicen, oye Marcos, ya tenemos las tres, ¿quieres hacerles vídeo? Y dije, de momento no. Las apartamos por ahí. Tengo otras prioridades antes, como por ejemplo presentar la nueva serie de Wenger, hacerle vídeo a otra serie de piezas que ya tenía programadas. Así que, total, han pasado dos meses desde que salieron a la venta, ya, o sea, es que me da igual tardar un mes más o dos en hacerles vídeo. De hecho, llegué a pensar en no hacerles ni siquiera vídeo, pero luego pensé y dije, uh, Marcos, recuerda que llevas desde el año 2015 haciéndoles vídeo a las Alox Limited Edition. Sería muy feo, sería muy feo y sería una pena no hacerle vídeo a estas del 2022. Romperíamos, digamos, la racha. Así que sí, llevo desde, aquí en el canal, desde 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 7 años haciendo vídeos de las Alox, así que este año, pues tenía que hacerlo sí o sí. Así que hoy aquí, tarde, tarde, pero nunca es tarde si la dicha es buena, que se suele decir, vengo a presentaros las Alox Limited Edition 2022. Y antes de dejaros con el vídeo, como siempre, tengo que recordaros a los dos colaboradores del canal. Si sois de España, pasaros por la web de Cuchillería Gómez de Pamplona, que ya sabéis que hacen envíos a cualquier parte del mundo y que todos los productos victorinos los tienen con un 10% de descuento. Por otro lado, si sois de México, pasaros por la web de SwissShop.mx, donde desde mañana, día 23 de mayo y hasta el 31, canjeando el cupón HOTSAIL22, tendréis un 15% de descuento en todos los productos de Victorinox. Normalmente tenéis un 10, pues ahora tenéis un 15%, repito, hasta el 31 de mayo. Dicho esto, ahora sí, vamos con la intro. Bueno, pues ya estamos de vuelta y sin más dilación, vamos a empezar por la pequeña, por la Classic, ¿vale? Aquí la tenemos. Bueno, no sé qué opináis de las cajitas. La cajita estéticamente por fuera es igual, a ver, que la tengo por aquí, a la del año pasado. Sabéis que hubo un cambio, ¿vale? Esta es la del año pasado, esta es la de este año, y hubo un cambio con respecto a las del 2020. Recordaros que hasta el 2020 los modelos eran Classic, Cadet y Pioneer, y desde el 2021, las naranjas, que no está aquí, pero es esta la caja de la naranja, son Classic, Pioneer X y Hunter Pro, ¿vale? Esta caja era más de cartón que estas, que tienen un poquito más de plástico. A mí estas no me disgustaban, sinceramente, no me disgustaban. Creo que quedaban muy bien presentadas con este plastiquito, ¿vale? No sé si mejor o peor, no sé, dejádmelo si queréis en los comentarios qué os parece, pero es verdad que del año pasado a este ya han vuelto a cambiar la caja en su interior. No debían de estar a gusto con este cartón de mierda que le habían puesto el año pasado, sinceramente. Y este año sí que, bueno, pues han mejorado el tema del cartón. Fijaros, ya es como una plancha de cartón reciclado, ¿vale? Pero es que esto era súper, súper cutre. O sea, es que era, o sea, no me gustaba absolutamente nada. Así que este año sí que lo han mejorado y yo creo, a falta de lo que me digáis vosotros, yo al menos estoy más contento, ¿no? Bueno, como siempre explicaros que en las letras del límite de la edición ya nos indica un poquito el color que nos vamos a encontrar dentro de la navaja. Y aquí la tenemos. En este año, ¿vale? Está decorada en color, digamos, gris trueno. Inspirada en la energía de una tormenta, según Victorinos, esta fuerte navaja emana clásica sofisticación, dicen. Fabricada con aluminio hecho en Suiza de la más fina calidad, dicen. La edición limitada 2022 está grabada y anodizada para mayor durabilidad. Y dicen, invierta en un atrevido artículo coleccionable. ¡Invierta! O sea, ya nos están diciendo que compremos para luego revender. ¿O cómo va esto? ¿Invierta? No, no entendí absolutamente nada. Bueno, como siempre, aquí tenemos lo que sería el certificado de autenticidad, digamos. ¿Vale? Por aquí en alemán. ¿Por qué me trolea la cámara? Ah, muy bien. Por aquí en alemán. Por aquí en inglés. Entonces, repito, el sistema de almacenaje o de... me gusta más. ¿Vale? Vamos a poner esto por aquí y vamos a coger esta Classic SD, Classic SD en cinco funciones. ¿Vale? En este color gris trueno. Marcos, ¿qué opinas? Bueno, no está mal. Podría haber estado peor. Bueno, sinceramente, no está mal. No está mal. Obviamente, para superar el color del año pasado, el naranja, era prácticamente imposible. No está mal. No sé. No sé qué deciros. Creo que es más usable que coleccionable. Digamos que el color está mejor para usar. Tiene un color así chulo para usar. No es negro, ni es... Tiene un color bonito para usar, pero para no la coleccionar, para dejarlo en vitrina... Es un poco soso, digamos, ¿no? Como siempre, por la parte de atrás nos encontraremos con esa chapita que pone el año de la edición, 2022. Y vamos a abrirla para la gente que luego se enfada porque no abrió la navaja, ¿no? Cinco funciones. Las que tiene esta Classic SD. De repetiros, como siempre, que cuando se le denomina SD a una Classic es porque lleva destornillador plano en la punta de la lima de uñas. Y si llevase punta, o sea, limpiador de uñas, sería Classic a secas. Por cierto, por cierto, aprovecho. Aprovecho. Las navajas cortan, ¿eh? Hostia, me han tenido que poner puntos de papel, pero es que me he metido... Porque de los otros no se podía coser. Me he metido una tajada, pero que flipáis, ¿eh? Con una back. Con una back, ¿eh? Es que cortan que flipáis. Bueno, dicho esto, Classic SD, poco más que decir. No sé. Vamos a ir con la Pioneer X. Que la Pioneer X, al ser más grande, vemos un poquito más el color, ¿no? Distinguimos más el color que en esta Classic que al final no se ve, pues, pues, pues mucho. Lo que siempre os digo. Cuanta más superficie de navaja, pues distinguimos mejor el color. Llama más la atención, ¿no? Vamos a coger esto por aquí. Vamos a coger esto por aquí. Esto no me gusta que se vea nunca en el plano. Y lo mismo. Aquí tendríamos la Pioneer X, que, bueno, pues, en mi opinión... No las había abierto hasta ahora, ¿eh? Os lo aseguro. Las tengo hace un montón de tiempo en casa y no las había abierto hasta ahora. Había abierto la Classic y había dicho... Bueno, ya las veré cuando haga el vídeo. Así que, pasando. Bueno, aquí sí que nos llama más la atención el color. Vamos a poner cositas por aquí. Aquí nos llama un poquito más la atención el color. Pero... Son un poco sosas. No sé si en cámara, aunque tengo el balance de blancos perfecto calibrado, pero no sé si en casa lo veréis exactamente cómo es. Pioneer X, nueve funciones. Hablando de todo un poco y siendo un poquito crítico, podemos decir. A mí no me ha gustado nada. Yo creo que lo dije el año pasado y lo vuelvo a decir este año. Aquí a mí no me ha gustado nada que hayan cambiado el tema de la colección a logs. Que le hayan metido Pioneer X. Es para coleccionar. Cuántas menos herramientas tenga yo casi que mejor. Eso siempre es lo que os digo con la navaja del canal de Big Spain, de mi canal. No hace falta hacer una Explorer, ni una Swiss Champ, ni no sé qué. Porque al final son navajas que no vais a usar y vamos a pagar por algo que no se va a usar. Por lo tanto, yo estaba mucho más contento con la Cadet. Digamos que la diferencia de tamaños estaba más equilibrada. Classic, Cadet y Pioneer. Y es que la mediana, desde el año pasado, se la han puesto a esta Pioneer X que cuesta bastante más. Y luego ya no quiero irme hacia la Hunter Pro. Vamos a abrirla de manera muy rápido. Vamos a ver estas nueve funciones que tiene esta Pioneer X. Además, mientras que la abro, digamos que podéis seguir viéndola. Destornillador plano grande con desensador de cable y abre botellas. Destornillador plano pequeño dentro de ese abre latas. ¿Cuántas veces habré dicho todas las funciones estas básicas? Ya no sé ni por dónde se abre. Madre mía. ¿Cuántas veces habré dicho todas las funciones básicas? Bueno, ojo. No estoy en contra de las tijeras en una Pioneer. Al contrario, me gusta mucho el modelo Pioneer X. Pero digo que al ser para colección... Otra cosa es que la vayáis a usar. Pero al ser para colección, pues no le veo mucho sentido. Porque es que, no sé, pero de la colección al 2020 a la colección del 2021 había 70-80 euros de diferencia. Ya no me acuerdo, no sé cuánto era, pero había muchísima diferencia. Otra vez por atrás nos encontramos con el año 2022 grabado en esa chapita. Bueno, repito, no es que me parezca fea o que sea mala opción este gris trueno, pero luce poco. Es como si le faltase un poquito de sal. Vamos a venir por aquí. Vamos a abrir la última, que esto ya es... Lo dije el año pasado. Ya me parece un despropósito. Una de las piezas, o de las Victorinox, más caras dentro del catálogo. Hacerle una edición especial. Y una pieza que para mí, lo he dicho siempre, no es una Victorinox. Porque no tiene el espíritu Victorinox. Pues es que... No sé. No sé. Yo no digo que sea mala opción para caza. No digo que sea mala opción como navaja grande. Pero el hecho de hacer una navaja tan grande y tan cara, digamos, para una colección... O sea, para una serie limitada, yo sinceramente no lo veo. Hunter Pro Gris Trueno 2022 Limited Edition. Es verdad que cuanto más grande queda, pues más apreciamos el color. Más apreciamos los detalles. Está bonito. El anodizado que le han metido está muy bien. Se nota de gran calidad. Pero, repito, no lo veo. No lo veo. Chapita 2022 en la parte de atrás. Clip. Ya sabéis que estas Hunter Pro no llevan apertura a una mano. Pero sí que existe una versión con apertura a una mano. Si no, la abrimos de esta manera. Y fijaros en el navajón que es esta Hunter Pro. Hay gente que conoció el modelo o tuvo por primera vez el modelo el año pasado con la naranja. Y hubo muchísima gente que le gustó. Recuerdo que la gente me decía, qué pasada, la Hunter Pro, tal, no sé qué, no sé qué más. Sí, sí. También hay que pagarla. Claro, no sé. Bueno, chicos, aquí está esta Hunter Pro Gris Trueno. Y me gustaría que me dejaseis en los comentarios, pues eso, qué opináis de este color. Qué opináis del cambio en cuanto a piezas. Si el año pasado os gustaba más. Perdón. En el 2020 os gustaba más. Si no. Si os las estáis comprando todas. Si solamente os estáis comprando la Classic o la Pioneer X. Digamos que una colección muy buena de hacer me parecería comprar la Pioneer X. Para los que, oye, no os queráis gastar tantísimo dinero en estas, a los Limited Edition. Pues creo que una muy buena opción sería compraros, repito, la Pioneer X. Porque, bueno, digamos que es muy coleccionable. Hombre, la Classic. ¿Sabéis lo que pasa con la Classic? La Classic que, por cierto, la he perdido. Bueno, esto es un realista. Aquí está. La Classic que es muy coleccionable. Pero, claro, es muy pequeñita. No nos da. Así que yo lo que os diría es que si solamente queréis compraros una. Porque no queréis gastar tantísimo dinero. O si hicieseis con la Pioneer X. ¿Vale? Así que, bueno, nada más. Vídeo un poco diferente. Un poco raro. Un poco sin cortes. Un poco, no sé cómo decirlo. De estas Alox Limited Edition 2022. Que yo creo que a las fechas en las que estamos. Y al ser una colección tan... No sé. No se merece mucho más. La verdad. Nada más. Recordaros, como siempre, que si os ha gustado el vídeo. Podéis apoyarlo con un gran like. Suscribiros si no lo estáis. Y si ya lo estáis, no olvidéis activar la campanita. Nada más. Muchísimas gracias a toda la gente que veáis este vídeo tres meses después. Y nos vemos en el próximo. Que posiblemente ya será uno de Wenger. Por cierto, increíble, increíble el apoyo que le habéis dado al vídeo de Wenger. Increíble. No tengo palabras. O sea, como todos los vídeos de Wenger tengan ese apoyo, o sea, ni en mis mejores sueños lo pude imaginar. Nada más. Nos vemos en el próximo vídeo. Donde si no, aquí en Big Spain. En vuestro canal favorito de Victorinos. Chao. 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 ¡Suscríbete!